Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal con esta energía de lunes Empezamos la semana con una recetita sana, sanita y muy rica Así que vamos allá con la receta Bueno, pues lo que tenemos es macarrones vegetales Yo compro de estos del Mercadona Le ponemos agua, sal y un chorrito de aceite de oliva Tenemos por aquí ya haciéndose champiñones cortados en rodajas que yo los he comprado en el Lidl Con un poquito de aceite de oliva Carne picada de pavo y pollo que se los vamos a añadir ahora a los champiñones Y luego en la Thermomix tengo cebolla, pimiento con orégano, tomillo y un poquito de aceite de oliva Lo vamos a sofreír en la Thermomix como 15 minutitos Y luego le voy a añadir los tomates cherry Y lo voy a añadir, lo voy a dejar otros 10 minutitos y luego lo voy a batir todo, todo, todo Y cuando esté bien batido, le voy a añadir la carne y los champiñones Y esa será la salsita para nuestros macarrones Así que vamos allá ¡Chao! 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 Un dato curioso chicos es que tenemos que ir partiendo la carne porque si no se nos pega y se nos queda trozos muy grandes y no queremos eso, queremos que todo el mundo tenga carne y que la carne se quede pues chiquitita, es decir, trocitos pequeñitos no que se quede en trozos grandísimos y se nos pega un poquito, tenemos que estar partiéndolo le voy a añadir una gotita más de aceite de oliva porque tiene muy poquita y vamos a añadirle otra gotita porque al poner la carne pues ha chupado mucho el aceite y ya casi no tiene así que para que se haga mejor la carne y podamos tener nuestro platito listo para luego añadirle la salsita y calentarle un poco todo juntito ¡Mmm! ¡Qué rico se va a quedar! Bueno chicos pues ya tenemos la salsita molida en la Thermomix y ¡guau! miren como sale el humo, vamos a añadirla, miren el color que tiene ¡wow! se le añadimos a la carne y a los champiñones, vamos a aprovechar aquí lo que hay hay que aprovecharlo todo y aquí que rica pinta lo revolvemos para que se mezcle con los champiñones y la carne y ya tenemos nuestra salsita lista y yo la voy a dejar reposar porque a Celia Rubén no le gusta esta salsa, a Celia Rubén le gusta echarle ketchup y lo que voy a hacer es que la voy a dejar aquí en el sartén para quien se la quiere echar pues se la echa y quien no pues se echa ketchup o salsa de tomate frito o lo que quieran pero bueno que ya nuestra salsita está ella, así que chicos solo falta hacer los macarrones y añadir la voy a cogerles la salsita esta, miren que pinta ¡mmm! tiene que estar buenísima pues eso que solo queda añadirle la salsa a los macarrones y yo dije antes los de paquete así que nada hasta aquí la receta de hoy, si les ha gustado darle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!